Ahora le toca a un autor eulalense, si, nació en Paikonok, radica actualmente en la ciudad de Kenton, Georgia, es marimbista, es centrista, es bajista, también toca el tenor, es autor, compositor, arreglista, él se llama Juan Toledo y nos presenta su nueva melodía, se llama Recuerdos de María Luz. Saludos hasta Kenton, Georgia. Recuerdos de María Luz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Escuchas el programa de Pancholón por las Mañanas. Música Para promover el folclor anjobal. Gracias amigo. Recuerden visitar nuestro canal oficial de YouTube. Allí podrás encontrar más melodías en diferentes géneros. Somos Pancholón Radio Internacional. Presente con las ricas melodías.